Trabajando estamos a 22 grados y así están trabajando por eso les digo que la piensen muy bien cuando se quieran venir de estos pueblos porque no es fácil aquí tienen que andar con tres sueltes, dos pantalones y aparte cargando morrales, barcos, chiquillos sufriendo para que aprovechen allá en su pueblo bueno, todo